Bueno y precisamente para hablar de esta crisis que se está viviendo en Brasil tras varios días de protestas está con nosotros ahora Rubén César Fernández él es el director ejecutivo de la organización no gubernamental Viva Río Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros explícanos qué hay detrás de estas multitudinarias manifestaciones originadas por rechazo al aumento del precio del transporte Bueno, empezó por el aumento del transporte pero creció como algo mucho mucho más amplio hay una cantidad de protestas, de reivindicaciones y sobre todo un sentimiento, no es un programa no hay un liderazgo es difícil incluso hacer negociaciones con los grupos porque no hay líderes, no hay organización en el movimiento es una cosa distinta que tomó como algunos, un día, dos para que la gente empezara siquiera a hablar de ello a tener palabras para describirlo porque es seguro que es un movimiento nuevo ¿no? que es muy político pero en un sentido difuso expresa una insatisfacción sobre todo de la juventud yo diría sobre todo de la juventud de capas medias, clases medias que crecieron en Brasil en significación en las últimas décadas y que parecía muy tranquila que no hacía nada muy paciente muy pasiva los antiguos militantes como yo mismo decían oh, la juventud de hoy ya no tiene un sentimiento cívico ya no protesta ya no le importa es muy individualista pero es justo ese individualismo de esos tiempos nuevos de la sociedad contemporánea ahora, usted que se encuentra allá en Brasil cuéntenos porque llama la atención estas protestas se dice que solo anoche había unas 50 mil personas ¿qué tan representativas son? es decir, porque sucede mucho en todos los países en toda Latinoamérica o en todo el mundo que hay protestas y también hay gente o muchos jóvenes que se unen sin saber siquiera las causas simplemente por estar en esa manifestación ¿qué tan representativa es en este momento? ¿a qué es lo que hay que poner más atención en cuanto a este clamor en específico? sí, dices bien clamor porque interesante que hoy día se coge los comentarios la recepción como la gente lo escucha lo oye en los periódicos en la política le da mucha atención se dice que es histórico se dice que es desde los años del fin de la dictadura en principios de los años 90 no hay nada parecido entonces se da mucha atención se cree que sí es representativo de un sentimiento difuso genérico de insatisfacciones entonces no tiene una una traducción directa en la política no favorece él ese o aquel partido está bastante en contra los gobiernos entonces todas las partes incluso ciudades medias en Brasilia curioso no se fueron a la presidencia sino al legislativo hay una gran insatisfacción con los representantes de los partidos en las manifestaciones mismas partidos más de izquierda entraron en ellas con sus banderas y fueron reprimidos por la masa que decía no queremos partido acá entonces en Río de Janeiro también las manifestaciones más violentas digamos fueron en contra el legislativo la casa de la asamblea de deputados no contra el gobierno propiamente no contra la presidenta sino contra el poder legislativo eso fue en todas las partes hay más más con foco en el legislativo como una insatisfacción con los poderes legislativos que representa un poco la imagen de corrupción política ahí están las negociaciones ahí están las negociadas los juegos de 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 corrupción entonces mucho contra la corrupción en la política ese es un tema que está en todas partes también por la valorización de los servicios públicos se habla de educación salud seguridad comprende transporte público claro y pensó por ahí pero solo servicios públicos la impresión que que pasa a mí es que es una es una clase media joven que nunca ha participado de la vida política que se se sentía alejada de la lucha política de su mecanismo y que a través de la internet la web de las redes sociales la internet se movilizaron se convocaron para ir a las calles para protestar y para manifestar sus sentimientos entonces es es como si fuera una nueva generación de 18 19 17 20 y picos muy joven en mayoría que está diciendo llegamos bien y llegamos y no nos gusta todo eso que vivimos y que queremos más queremos mejor escuela mejor salud mejor seguridad entonces no hay quien puede estar en cuenta claro bueno el mensaje si el mensaje si quiere terminar el mensaje es un mensaje que dice Brasil ha desarrollado bastante en las últimas décadas que dos décadas pero los servicios públicos están mal entonces como si fuera Brasil se propone ser un país que es emergente pero que no ha desarrollado su capacidad pública su capacidad de servicio público para la gente los servicios se han generalizado hoy día todos los niños de Brasil tienen acceso a la escuela primaria pero la escuela no es buena toda la gente de Brasil tiene acceso a la salud pública gratuita gratis pero el servicio no es bueno entonces es el sentimiento que Brasil creció una nueva generación como Rubén César le agradecemos muchísimo que nos ofrezca su punto de vista muy interesante todo lo que usted está analizando sobre esta situación que se vive en Brasil esta manifestación estas manifestaciones como usted las calificaba de personas bastante jóvenes muchas gracias era César Rubén César Fernández él es el director ejecutivo de la organización no gubernamental Viva Río de la Viva Río de la Viva Río de la Viva Río Gracias.